Hola Ja 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 esto solo era un relleno Hola XD Bueno y les voy a enseñar a como descargar Camtasia Studio Ah no perdón Solo les quería desear one feliz navidad Que la pasen bien con su familia Bendiciones a todos mis suscriptores amigos y familiares Gracias por no apoyarme Bueno algunos si me apoyan XD Así que gracias sigan viendo mis videos Luego están muy aburridos pero no ven nada Vamos los invito a mi canal a divertirse con varios videos Y si quieren que haga un video de algo pidanmelo y con gusto lo hares Feliz navidad Jo 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 ok no x de bendiciones y adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.